El amor, la fe, tiene que estar concretizada en actos. Si el grave problema de nuestra época, I love you, I love you, todo el mundo I love you. Pero ¿y dónde está el acto concreto que me revela, que me revela el significado más profundo de ese amor? ¿Dónde está ese amor que se revela en la fidelidad diaria, cuando más cuesta? ¿Dónde está ese amor que se revela en el pensar primero en el bien del otro, antes que en el mío? Hay cristianos que les gusta decir, yo creo y ya estoy salvo. Pero es que resulta que Jesús dijo, que el que cree, hace brillar sus obras. O sea, que el que cree, da fruto abundante en sus obras de amor, en sus obras de compromiso, en sus obras de caridad. Vestidos y misioneros de la misericordia.